Call of Duty Mobility Call of Duty Mobility Resulta que en la categoría de fusil de asalto La arma que menos utilizan Según las votaciones es la M16 Normalmente los comentarios eran base Que es un arma muy difícil de manejar Y que simplemente no hay opciones para mejorar Y más eficaces que una M16 En la categoría de francotirador Hemos tenido un empate del 26% Entre la M21 ERB Y la XBR-50 Donde la mayoría de los votantes Han dicho que no es una buena arma Que mate de un disparo en su normalidad En la categoría de subfusil La arma menos votada es la Chicom Con un 39% de votaciones En la categoría de escopeta La arma menos utilizada es la Sorpresivamente la KRM-262 Según los votantes con un 41% de los votos Aunque le sigue muy de cerca la HSO-405 Con un 37% En la categoría de ametralladoras ligeras Hemos tenido casi todas similares De porcentajes de votos La más votada fue la RPD con un 19% de votos Y esas fueron las armas menos utilizadas de Call of Duty Mobile Y ahora quiero que me digas tú ¿Cuál piensas que son las armas más utilizadas en Call of Duty? O al menos ¿Cuáles son las que tú más utilizas? Y bueno amigos hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así no olvides suscribirte Y dame un like Ah y si quieres seguirme No sé en alguna red social Todos los links están aquí abajo Son links directos para que vayas Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!